¡Es hora de ganar! Tenemos trabajo que hacer, así que moveos. Aquí tenéis a vuestro campeón. Solo quería saludar a todos los fans que me están viendo. ¿Qué pasa? ¿Este podría ser un buen lugar para aterrizar? Pues míralo. Yo digo que aterricemos aquí. Vamos a desplegarnos. Esperad. Voy a explorar allí. ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡La batalla es frenética! ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Tenemos una nueva parca. ¡Cuidado con la nueva parca, amigo! ¡Puede que haya algo bueno por aquí! ¡Atención! ¡Han eliminado a la parca! ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien me está apuntando. Estoy bastante segura. Desplegando espuma. Te curaré. Tu ayuda es muy valiosa. Me estoy reparando. Enemigo eliminado. Buena eliminación. Enemigo derribado. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Deberíamos ir aquí. Muchas gracias. Eso está hecho. Contacto. Me han descubierto. Están recibiendo disparos. Recargando. Me disparan, amigos. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Perfecto. Estamos todos en el anillo. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Reparando mis daños. Tira. Debes. Tira. Debes. Hebre. Debes. Se acercieron. Solo estoy recargando. Debes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estoy curando! ¡Recargando escudos! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡Ese era el último! ¡Contactando con el enemigo! ¡Gracias! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Amenaza cerca! ¡Amenaza cerca! ¡Estoy disparando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Me estoy preparando! ¡Soy la nueva carta! ¡Venida por vuestro regalo de cumpleaños! ¡Gracias! 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 Vamos a ver. Estamos en el anillo. Aquí hay una mira. Medio alcance. Garfio. Contactando con el enemigo. Disparando. Guille. Eliminamos a todo el pelotón. Buena eliminación, amigo. Guille. Aquí hay una mira. Franco tirador. Contacto. Allí hay una amenaza. Abriendo fuego. Recargando. Vamos muy bien. Solo quedan dos pelotones enemigos. Me están dando. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? No te eches una buena. Recargando mis escudos. No me voy a estar aquí nadie. No me voy a estar aquí. No me voy a estar aquí. He caído el último minestro. Un pelotón menos entre nosotros. Recargando mis escudos. Aquí hay una mira. Corto alcance. Recargando. Aquí hay una mira. Franco tirador. No, son muy hijos de puta ¿Y qué dicen Willy? ¡William! ¡Un pelotón Willy! ¡Venga, dale! Ya estaría yo ya matando a 17 por lo menos Que vas a matar a 17, Willy ¡Venga! Mira, este es el que me ha tocado a mí Esto va a copar un ELO en el arma Mira ¡Venga, ese no! Por ejemplo, amuletos Me voy a subir al tejado con mi compi ¡Venga, ese es el triple de carga! ¡Venga, ese es el triple de carga! ¡Campeón Willy! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, Willy! La verdad es que han sido gracias a mis compañeros Pero ahí he estado yo Sois los campeones de Apex. Ahí he estado yo, Willy.